su hora. Gloria a Dios. Vemos aquí en esta escritura que el Señor habla inspirado por medio de Salomón y dice, todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Dios nos ha dado un tiempo a cada uno de nosotros. Un tiempo, hermanos, donde es tiempo de reír, tiempo de gozar, tiempo de expresar. Es un tiempo que Dios nos permite, pero también Dios nos está dando un tiempo en el tiempo, por decirle así, que estamos viviendo. Por eso dice esta escritura que todo tiene su tiempo. En el tiempo que tenemos de parte de Dios es un tiempo, por decirle en otras palabras, un tiempo que estamos viviendo de la gracia de Dios. Sí, hermano. Este es un tiempo en el cual Dios nos está permitiendo de vivir una dispensación que es en la gracia de Dios. Y ese es el tiempo en el cual Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos una vida buscando al Señor con corazones humildes, con corazones íntegros, de que el Señor nos permite en este tiempo de aprovecharlo. Por eso dice, todo tiene su tiempo. Así que este es un tiempo hoy, ahorita, este es un tiempo que Dios nos está permitiendo de glorificarle, de alabarle, de bendecir su nombre y de estar en su presencia. Hoy es un tiempo en el cual vamos a glorificar al Señor porque Él nos está dando este tiempo a usted y a mí. Por eso todo tiene su tiempo. Quizás ya tuvo un tiempo de convivir con su familia, tuvo un tiempo de comer, tuvo un tiempo, pero este es un tiempo que Dios nos permite de estar en la presencia de Dios. Un tiempo de que Dios nos permite de buscarle a Él. Ese es el tiempo. Así que con esta palabra vamos a orar y a pedirle al Señor la bendición para que Dios me glorifique de una manera muy especial en esta hora. Y yo le voy a invitar que cierre sus ojos, ahí donde está, y oremos juntos en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos su nombre, mi Cristo. Damos gloria y damos honra a tu bendito nombre, Padre. Nos acercamos a usted, Señor, con corazones humildes, Padre. Perdona todas nuestras ofensas, todas nuestras iniquidades, Señor, porque delante de usted estamos, Señor. Y queremos en esta hora, Padre, bendecirte, queremos cantarte, queremos glorificarte, queremos estar en tu presencia para que tu espíritu se me dé en nosotros, mi Dios. Yo vengo pidiéndote, Padre, que tomes control de esta hermosa vigilia, Padre, que tomes control de los grupos de alabanza, de los que van a compartir, de los que van a cantar cantos especiales, de los que del que va a compartir tu palabra, Señor. Toma control en el nombre de Jesús. Bendice la vida de cada hermano o hermana que te ha propuesto a llenarse de tu presencia en este tiempo que tú nos permites. En el nombre de Jesús lo pedimos, Padre, y en el nombre de Jesús lo recibimos. Padre, gracias, Padre. Glorificate, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendito Dios, en esta noche, Señor, estamos aquí para rendirte un culto de alabanza, un culto de adoración a ti, Señor Jesús, que vives y reyes por los siglos. Oh, bendito sea tu salvo nombre, Señor. Aleluya. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. En la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. Alavanzas al Señor, oh Cristo, tu nombre es igual, tu nombre es igual, tu nombre es igual. Aleluya, con bueno es alabarte Señor Jesús, con bueno es rendir nuestro corazón ante tus pies Señor, aleluya. A tus pies arde mi corazón, a tus pies me entrego los pies, Señor Jesús, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies me entrego los pies. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No hay lugar más grande que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré mostrando 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 a tus pies. El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién que le tengo? Digno, 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 digno de su Señor. Digno, 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 digno de su Señor. El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? En este mes. El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? En este mes. El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? En este mes. El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? En este mes. Digno, 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 digno de su Señor. Digno, 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 digno de su Señor. El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? En este mes. En este mes. El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? Él es el rey de Israel. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel. El Señor es fuerte y poderoso, el Señor es fuerte en la batalla. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de Israel. ¿Quién, quién, quién como Jesús, que con su poder en maravión? ¿Quién, quién, quién como Jesús, que con su poder en maravión? ¿Quién, quién, quién, quién como Jesús, que con su poder en maravión? ¿Quién, quién, quién como Jesús, que con su poder en maravión? ¿Quién, quién, quién como Jesús, que con su poder en maravión? ¿Quién, quién, quién como Jesús, que con su poder en maravión? ¿Quién, quién, quién, quién como Jesús, que con su poder en maravión? ¿Quién, quién, 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 qué con su poder en maravión? ¡Mira qué lindo, qué lindo, qué lindo es el Señor! ¡Nada igual a su belleza, igual a su amor! Pues todo lo que el ángel lo atesoramos. ¡Nada igual a su belleza, igual a su amor! Pues todo lo que el ángel lo atesoramos. ¡Patero y danza! 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 bandero y danza, bandero y danza, preparados para alabar al Señor, oh sana, oh sana, al Hijo de la Vir, oh sana, oh sana, al Hijo de la Vir. Oh, oh sana, oh sana, al Hijo de la Vir. Oh, oh sana, oh sana, al Hijo de la Vir, oh sana, al Hijo de la Vir, oh sana, al Hijo de la Vir. Oh, oh sana, oh sana, al Hijo de la Vir, oh sana, al Hijo de la Vir. Bendito es que viene en el nombre del Señor, oh sana, al Hijo de la Vir, oh sana, al Hijo de la Vir. Bendito es que viene en el nombre del Señor, oh sana, al Hijo de la Vir. Juego, 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 tengouktición Juego, 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 juego donde hay que pasar Juego, 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 juego seleccione Juego le r partir la slam manera, juego me manif porto Y me cumple el coalírio desde mi corazón Juego le r partir la slam manera, juego me simplistic Juego decilidades desde mi corazón Se estaba de ater, esta taza de mi amor, se estaba de ater, esta taza de amor y a la presencia de mi amor, esta taza de lo que habla dentro de mi corazón, esta taza de lo que habla dentro de mi corazón. Juego, 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 Juego que no se apaga, Juego, 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 Juego. Juego, 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 J dentro de mi corazón, pero ahora estamos vientos, dentro de mi corazón, en el principio del Espíritu de Dios, se movía sobre el alta agua, en el principio del Espíritu de Dios, se movía sobre el alta agua, pero ahora estamos vientos, dentro de mi corazón, pero ahora estamos vientos, dentro de mi corazón, ven, 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 apóñate de mí, ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apóñate de mí, apóñate, 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 apóñate de mí, ven, 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 apóñate de A poder a ti, a poder a ti, a poder a ti, a poder a ti en todo lo que hay.